Solo a ti, Señor, te doy adoración. Solo a ti, te entrego mi alabanza, solo a ti, Señor, te doy adoración. Porque digno eres tú, yo te adoro, mi Señor. Porque digno solo eres tú, yo te adoro, mi Señor. Solo a ti, Señor, te doy adoración. Solo a ti, te entrego mi alabanza, solo a ti, Señor, te doy adoración. Porque digno eres tú, yo te adoro, mi Señor. Porque digno solo eres tú, yo te adoro, mi Señor. Porque digno eres tú. Yo te adoro, mi Señor. Porque digno solo eres tú, yo te adoro, mi Señor. Amén. Amén. Amén.